Hola a todos, antes de comenzar, Cabeman me pidió de favor que les dijera que va a estar haciendo un sorteo de dos pases de batalla de agente el día 24 de noviembre, eso es para celebrar el primer aniversario de los Cabemans, de los Tanksmans, perdón, y ese es prácticamente como un grupo que hicieron por diversión y demás y que ha estado creciendo bastante, entonces si quieren unirse pueden contactarlo por Discord, les voy a dejar en la pantalla su usuario de Discord y pueden contactarlo directamente por ahí y así pueden ir a participar por el sorteo de esos dos pases de batalla, entonces si, ahora vamos a continuar con el video. Hola a todos, bienvenidos de vuelta a World of Tanks Blitz en español, yo soy Rage Swafedrion y en este episodio de Rage en vivo vamos a estar jugando con los Panthers, en esta ocasión vamos a jugar 6 tanques porque no quise quitar ninguno de los 6 que hay que tienen el nombre Panther, pero antes de comenzar, bueno en lo que comenzamos más bien, voy a simplemente mencionar que muchas gracias a todos los que se han estado haciendo miembros, a todos los que están apoyando económicamente al canal porque han subido muchos los ingresos y eso me ha motivado a hacer videos pues diarios, hemos tenido videos prácticamente diarios, exceptuando cuando hay videos por ejemplo que tengo que sacar un día como son las noticias y demás, entonces ahí el siguiente video que saco suele ser con acceso anticipado, entonces los miembros si tienen videos diarios pero luego los, usualmente los suscriptores se tienen que, bueno tienen como un día de espera por así decirlo, pero si muchas gracias a todos los que han hecho eso, ahorita de hecho como no voy a estar el fin de semana en mi casa, voy a grabar 4 videos en un solo día para tenerlos listos en Youtube para sacarlos a lo largo del fin de semana y que sigamos teniendo videos diarios, a diarios aunque no tenga acceso a mi computador, por lo tanto espero lo disfruten, wow SP43 logró penetrar eso, donde me pegó, me pegó en la torreta, pero vean donde me pegó en esa como bolita que tengo a la derecha, Dios mío cuanta suerte tuvo ese tipo, el gran problema de este pantal es que tiene solo 6 grados de depresión, y bueno, algo que les quería comentar, bueno vamos a hablar un poco sobre el Panther, ahora, el Panther fue un tanque, obviamente, en mi opinión es mi tanque favorito de la segunda guerra mundial, y es por el valor que tiene en cuanto a los diseños del tanque, simplemente fue un tanque que cambió mucho los diseños, en realidad fue inspirado en el T-34, pero este tanque fue como la prueba de que incluso el Tiger, para aquellos que no lo saben, el Tiger tenía armadura más gruesa, aquí vamos a cambiarnos de posición, vamos a intentar angular un poco la armadura hacia el frente, pero el Tiger tenía armadura más gruesa, tenía más grosor en la armadura, pues eso fue un poco redundante, pero bueno, ustedes se entienden que a veces hablar mientras juegas es un poco complicado, y la cosa que tenía el Panther es que aunque tenía la armadura más ligera, en teoría, gracias a los ángulos que tenía, tenía más armadura efectiva, entonces su armadura era mejor en ese aspecto, en serio están dejando que esos tipos, ¿por qué tenemos a dos destructores de tanque hasta atrás? Si no van a estar, literalmente, ¿qué están haciendo este Nashorn y este SU-100Y? Absolutamente nada, están simplemente dejando que se sienten ahí en medio, este Nashorn P eso, está dejando que se sienten en medio y que hagan lo que quieran, estos tipos piensan que al jugar casataque significa que te quedes hasta atrás esperando a que maten a tu equipo y puedas tú hacer daño cuando te estén presionando a punto de morir, pero bueno, así es la gente, pero bueno, el Panther, inspirado en el T-34, esa armadura angulada, fue muy revolucionario, y de hecho en la batalla de Kurs, que fue la primera batalla que, espera, lo tengo equipado, creo que no lo tengo equipado, creo que acabo de cometer un error, o si lo tengo equipado, no lo alcanza a ver, este, pero el Panther en la batalla de Kursk, creo que no lo tengo equipado, esto va a ser muy divertido, en la batalla de Kursk, fue cuando se probó por primera vez el Panther, y en realidad era un modelo muy nuevo, sí, sí lo tengo equipado, en realidad era un modelo muy, muy nuevo, era obviamente un tanque que no se había probado, y de hecho lo tuvieron que sacar mucho más rápido de lo que le hubiera gustado a los ingenieros alemanes en ese entonces, y los Panthers que se perdieron en Kursk, en realidad tenía más que ver con que la transmisión había fallado, se había incendiado el motor, ese tipo de cosas, problemas técnicos, no problemas de combate, en realidad en combate el Panther resultó ser extremadamente fuerte, con el arma larga podía destrozar a los T-34, y de hecho a partir de ahí fue cuando los T-34 empezaron a montarse las armas de 85 milímetros, y por eso empezaron a llamarse a los T-34-85, porque esa arma estaba ya diseñada para penetrar Panthers, para penetrar Tigers, y era como la forma de reaccionar obviamente de la Unión Soviética, pero bueno, hay un poco de historia, el Panther me encanta, el Centurión por ejemplo, que fue un tanque extremadamente, sé que en el juego no es tan relevante, pero el Centurión fue un tanque extremadamente relevante a nivel, en la Guerra Fría y ese tipo de cosas, fue un diseño muy, 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 muy importante, y fue basado en el Panther, entonces, y el Centurión además, luego se basaron, bueno, hubo muchos tanques basados en el Centurión hoy en día, entonces digamos que fue un tanque extremadamente importante, y este, el Panther M10, es un Panther disfrazado de un M10 Wolverine, que fue como una pequeña trampa que hicieron ahí, creo que lo hicieron en varios tanques como para molestar un poco, y vean eso, el AT-8, un excelente tanque, muy, muy fuerte, muy, muy efectivo, que ahora se va a poner de frente a nosotros, sí, ok, no quería bajar, porque luego para subir me iba a tardar mucho, preferí sacrificar un poco de vida, creo que vamos a ir por el AMX, solo tenemos que tener cuidado con el Drácula, ahí viene, incluso angulando, este tanque creo que no tiene la armadura mejorada del Panther, para aquellos que no lo saben, al Panther le mejoraron la armadura considerablemente, y a este tanque digamos que, creo que no, creo que lo dejaron igual, no estoy completamente seguro, pero siento como si la armadura fuera todavía muy blanda, y ahora vamos a proseguir a un tanque que, está muy bien balanceado, el Drácula es, wow, el arma de este tanque es igual de, bueno, se siente igual de bien que la del Panther, incluso cuando en el Panther no tuvimos el mejor juego, simplemente nos quedamos atrapados, pero este juego estuvo bastante bien, y eso demuestra lo que puedes hacer con un arma confiable como esta, eso fue una segunda clase, no fue un juego impresionante, fue una segunda clase, quiere decir que no es un tanque particularmente popular, pero bueno, era un Panther disfrazado Wolverine, para ahí, ya saben, jugar a que, a que no existía, y ahora vamos a hablar del J Panther, que también es un diseño que me encanta, el J Panther era, un cazatanque es obviamente, extremadamente efectivo también, solo, igual que el Panther, bastante caro de hacer, los Stux eran considerablemente más baratos, y solían ser más efectivos, porque el arma era muy fuerte también, pero este tanque es simplemente, es muy decente, en el juego, hoy en día es, muy fuerte de hecho, más que decente, muy fuerte, le mejoraron la armadura frontal, y digamos que, a menos que le dispares, en la placa inferior, puedes, puedes rebotar, casi todo, si utilizas tus grados de depresión, y escondes la placa inferior, vas a tener, un muy buen día, tienes un buen daño por minuto, con un arma muy confiable, muy efectiva, en TR7, y si, toda esa combinación de cosas, hacen que este tanque, sea bastante decente, bastante peligroso, ahora, el T25, si lo vieron en el análisis de línea del E3, el T25, es, debido a la mejora del motor que tiene ahora, es, asquerosamente fuerte, wow, le estaba apuntando a la surugacia, aún así, ni penetró, ni hizo daño, nada, puedes no ponerte atrás de mi arma, no puedo, no puedo, echarme en reversa, si estás atrás de mi, mi, sumamente intelectual compañero, como me hago todo ese tiro, oh, dios mío, estos tipos, uh, ahí destruimos a su artillero, eso es bueno, seguro que quieres hacer eso, ay, directo a la oruga, vamos a presionar, que triste, solo le hicimos 11 de daño, el KB2 nos robó ese daño, después de que el KB2 flanqueó con un KB2, y es, mío, no, no me sorprendería que es todo lo que hizo en el juego, hasta ahora, pero bueno, ahí perdimos bastante vida, la armadura funcionó, no al 100%, me preocupa un poco el IS de ese lado, el Tiger va a presionar, no sé qué tan inteligente sea eso, pero bueno, la armadura angulada, ese tanque es muy, muy decente, ese KB1, ese no creo que pueda ser coche contra mí, vamos a intentar buscar al S.U., vamos a encontrarlo, perfecto, vamos a intentar dispararle a la oruga, uh, qué buen tiro, y creo que le salvamos la vida a alguien, bueno, no se la salvamos, tiene la vida llena, entonces tampoco, tampoco hay que exagerar, pero bueno, fue un muy buen tiro, este tanque funciona muy bien, hoy en día, si piensas que este, ese Hellcat en serio dio la vuelta, para atacarme por atrás, alta explosiva, y ahí bueno, el Hellcat, estábamos angulados hacia abajo, y creo que logró penetrar nuestra, placa inferior, de hecho, aparentemente, me imagino logró penetrar nuestra placa inferior, en movimiento, porque tuvo un poco de suerte al fin y al cabo, pero, creo que jugamos bastante bien, este tanque es muy fuerte hoy en día, el arma te da muy buen daño por minuto, con, algo que hacen muchos tier 7, es que te dan mucho daño por minuto, pero, tiene muy buena penetración para tier 7, 2,800 daño por minuto, 8 grados de depresión, y una armadura, extremadamente confiable, con una movilidad muy decente, es, es excelente este tanque, y si, fue un tanque efectivo, pero, digamos que llegó ya, llegó en un momento de la guerra, donde Alemania necesitaba más tanques, simplemente necesitaban, no mejores tanques, necesitaban más, porque ya las armas que tenían, digamos que eran suficientes, para hacerle frente a los tanques aliados, pero, no tenían suficientes tanques, para hacerle frente a los tanques aliados, y no iban a poder tenerlos, esa es una realidad, muchas personas dicen, es que si hubiera salido tal tanque, Alemania hubiera ganado, no, Alemania no podía ganar, por una cuestión de producción, no tenían suficiente producción, no tenían ya suficientes recursos, recuerden que las guerras, no solo se tratan de las armas, se tratan de las líneas de suministro, se tratan, de la cantidad de manos, que tiene cada país, entonces, Alemania ahí simplemente perdió, porque se está enfrentando, contra la unión soviética, que, tiene, una cantidad de producción, bueno, tenía una cantidad de producciones, en ese entonces, extremadamente alta, y a Estados Unidos, que, un poco de lo mismo, entonces sí, y Estados Unidos, no solo era Estados Unidos, era, Reino Unido, y, colonias, en fin, una cantidad impresionante, de países, no había forma, de que ganaran eso, no se preocupen, en fin, vamos a jugar ahora, el J Panther 2, que este tanque, no estoy muy seguro, de que haya, realmente participado, en combate, realmente no, aquí no les voy a mentir, no me sé muy bien, la historia de este tanque, no sé si llegó a, participar en combate, o solo fue un prototipo, que estuvo a punto, de acabarse, o si se acabó, pero fue muy tarde, en fin, ustedes entienden, ya a partir de estos puntos, digamos que los tanques, dejaron de ahí, podemos dispararle al J Panther 2, pero ya, digamos que se, se ha acabado un poco, la, a el periodo, donde podían participar, porque nada te servía, ojalá y nuestro tanque ligero, se hubiera quedado, detectando aquí, wow, que, eso fue extraño, no esperaba, que me dispararan desde ahí, realmente no esperaba, que me dispararan desde ahí, vamos a ver, si el Lube avanza, parece que no, el Lube se va a quedar, ahí atrás, hasta atrás, durante todo el juego, oh, que extraño, que extraña decisión, ahí sigo detectado, de alguna forma, o alguien le disparó, a un compañero mío, a puntos, vamos a retirarnos, vamos a dispararle al Lube, este tanque, tiene muy buen daño, por minuto, con un arma, muy, muy, muy eficiente, el arma de este tanque, es muy fuerte, 18.8, 12.8 centímetros, perdón, es igual a hablar, a veces es complicado, aquí me estoy echando, para atrás, porque el T71, me está detectando, por proximidad, y digamos, que no quiero, que me detecten, por proximidad, parece que el Drácula, va a intentar subirlo, vamos a ver, si podemos eliminar, al Tiger, muy bien, disparó, bien, ahí logramos, eliminar al Tiger, el IS-3, es nuestro próximo, blanco, ok, no tenemos otro blanco, una desventaja que tiene este tanque, es que no tiene mucha depresión, creo que tiene como 6 grados, una cosa así, entonces, a veces, deja, deja cosas que desear, vamos aquí a intentar, dar la vuelta, contra el IS-3, vamos a penetrar ahí, sin problemas, este tanque tiene un arma, tan fuerte, tiene muy buen daño por minuto, además, tiene esa combinación de arma, daño por minuto, todo, ojalá estos tipos, no se hubieran como pegado a él, para dispararle, creo que no tenían necesidad, de pegarse de esa forma, pero, en fin, ustedes entienden, vamos a disparar ahí, simplemente ahí, el vindicador hizo todo lo posible, para que no disparáramos más, y bueno, una segunda clase, no estuvo mal el juego, no hay, no hay mucho que decir, sobre este tanque, es muy muy fuerte, en mi opinión, es muy superior al Ferdinand, entonces, si van a escoger, alguno de estos dos tanques, escogen este, la superestructura, es muy fuerte, la armadura del chasis, es muy mala, pero una vez que la escondes, solo enseñas esta parte de arriba, tienes muy buena armadura, con un cañón, ¿cuánto daño por minuto, tiene esta cosa? 3000 de daño por minuto, con un arma, que hace 460 por tiro, y 6 grados de depresión, creo, si 6 grados de depresión, como les dije, entonces, es un tanque, sumamente fuerte, no sé muy bien la historia, de este tanque, no os voy a mentir, y el Panther 2, era básicamente, un Panther, mejorado, que, básicamente, tenía mejor armadura, en el juego, la realidad es que no tiene, mucho mejor armadura, era solamente como un Panther, fueron mejorando, con el tiempo, ustedes entienden, de hecho, los Panthers, ni siquiera usaban, esta torreta, la mayoría de los Panthers, en la segunda guerra, no usaban la torreta, esta que se llama, Schmalturm, usaban la torreta, que es como, más similar, a la del Tiger, no sé si la han visto, la que tiene como, un mentaleta, muy similar al Tiger, y demás, esa era la torreta, más común, esta ya fue como, digamos que, de los últimos modelos, creo, y no estoy seguro, de que se haya utilizado, mucho, pero bueno, el Panther, el Panther 2, ustedes saben, que no es un tanque, particularmente fuerte, porque, la armadura del Panther, es buena contra, es muy buena, contra Tier 6, es decente, contra Tier 7, y es mala, contra Tier 8, lo cual, si eres un Tier 7, es muy bueno, quiere decir, que dos, de los tiers, contra los cuales, te vas a enfrentar, vas a tener buena armadura, contra ellos, pero una vez que, estás en Tier 8, solo, los tiers más bajos, vas a tener una armadura, decente, mientras que para el resto, no vas a tener armadura, la penetración, de este tanque, digamos, que no sube mucho, con el Tier, entonces, tampoco ganas mucho, en ese sentido, y si, te enfrentas, a tanques, mucho más fuertes, ahora vamos a lograr, penetrar al T32, que está presionando, lo cual, no es bueno, porque el T32, puede hacerme pedazos, en esa posición, y siempre, yo tampoco puedo, enfrentar al, digamos, que su desventaja, es que tiene poca penetración, pero, esa desventaja, que es de poca penetración, para mi armadura, es, pues, no es desventaja, y vean eso, simplemente, es imposible penetrar eso, no puedo hacerle frente, a ese tanque, no tengo ningún tipo de apoyo, porque mis tanques pesados, se quedaron escondidos, ahí atrás, incluyendo un T34, que podría hacerle frente, en esa posición, entonces, tenemos ahí, bastantes problemas, vamos a dispararle, ahí al, y creo que me voy a ir, hacia ese lado, no vale la pena, quedarnos aquí, no podemos hacerle frente, a ese tanque, vamos a intentar, atacar aquí, al, ISU, se me acabó, la depresión, tienes 8 grados, de depresión, pero, eso no quiere decir, que sea como, perfecto, ojalá, y tuviera algo más, aparte de depresión, este tanque, este tanque tiene muy mala, muy mala armadura lateral, en fin, logramos aquí, presionar de este lado, y eliminar a varios, de esos tanques, lo cual es bueno, es una buena cosa, pero vean, este tanque, se siente lento, le cuesta trabajo, llegar a 40 kilómetros, por hora, creo que esa es parte, del problema, se siente como si fuera, un tanque, hay tanques pesados, que se mueven más rápido, que este tanque, en tier 8, y no tienes la desventaja, de no tener armadura, vean eso, no puedo hacerle, nada al T32, quien diga, que el T32, es un mal tanque, es porque no sabe utilizarlo, aquí voy a presionarlo, simplemente, porque creo que no tiene apoyo, y tuvimos que recibir un tiro, tiene más alfa, que tú, no tiene más daño, por un minuto, el Panther 2, tiene buen daño, por un minuto, pero si, vean eso, logró penetrar, incluso estando, completamente angulado, este tanque, no tiene armadura, es, se quedó muy atrás, en muchos sentidos, no sé, ni siquiera, se alcanza a ver, por donde penetró, su tiro, supongo que fue, a través de mis, incluso de los faldones, el tanque, cual es un poco triste, vamos aquí a usar, nuestra adrenalina, para quemar, el S-75, muy bien, el S-75 falló, dios mío, y como les digo, no tienes esa, tienes casi, la misma penetración, que Tier 7, para Tier 7, esa penetración, es muy buena, para Tier 8, esa penetración, es, bastante estándar, el arma es confiable, eso, hay que hacer honestos, el arma es muy confiable, no sé dónde está su AMX, ok, el PK ya disparó, adiós, incluso con un siempre, no pude, penetrar, por un minuto, pensé que el, ese bug, lo había destruido, con un RAM, lo cual hubiera sido, bastante chistoso, aparentemente, el AMX está AFK, nos está diciendo, el equipo enemigo, vamos a hacerle un RAM, que es lo que hace bien, este tanque, si logras llegar, a la velocidad máxima, tengan en cuenta, que ahorita estoy usando, el boost de movilidad, de este tanque, entonces vamos simplemente, aquí a, ir a toda velocidad, vamos a dispararle, una vez, y toda velocidad, me hizo, uno de daño, y yo le hice 500, en fin, buen juego, con el Panther 2, una maestría, de hecho, fue una maestría, para que se den una idea, este tipo, sacó una primera clase, con el juego, y yo sacé una maestría, bueno, tuve más experiencia, que él, para hacer justos, por esos cuatro enemigos, iluminados, el tanque es, no voy a decir, que es malo, porque en mi opinión, no lo es, simplemente creo, que muchas personas nuevas, lo utilizan, porque es un Panther, la cosa es, que es un tanque, que se quedó, un poco olvidado, es como les digo, porque, siento que el Indian Panzer, hoy en día, tiene mejor armadura, mejor movilidad, un arma, muy similar, creo que incluso, tiene más daño, por minuto, entonces, incluso el Indian Panzer, que es un tanque, que nunca dices, como el Indian Panzer, que buen tanque, es mejor, lo cual es curioso, y la cantidad, ahorita de E75 TS, que hay, me imagino, va a complicarle, la vida mucho más, a este tipo de tanques, el Panther 88, es, es uno de los peores, premium, que pueden comprar, igual que en World of Tanks PC, en World of Tanks PC, están a punto, de mejorarlo, de hecho, pero, este tanque, nunca ha sido, como muy, vean esa movilidad, le cuesta trabajo, al tanque, ahí logramos, por lo menos, disparar una vez, el T49, ahí hay un Panther enemigo, ahí esquivamos bien, el T49, este Borsig, se está arriesgando mucho, muchísimo, demasiado, Borsig, hermano, no hagas eso, no vale la pena, y vean la armadura del E75 TS, en serio, si no han sacado ese tanque, sáquenlo, sáquenlo ya, antes de que sea, demasiado tarde, en serio, vale la pena mucho, es un tanque muy fuerte, creo que lo que más me gusta, este tanque es el daño, pero no hay otro que tiene, entonces, falta el T49, está allá abajo, se puso en una posición, bastante mala para él, tiene 10 grados de depresión, esa cosa, el T49 me está buscando, creo, el Panther M10, está arriba de él, aquí creo que no me puede ver, a menos que suba un poco más, por ejemplo, y ahí logramos rebotar, un tiro del T49, es el único tiro que puedo rebotar, aparentemente, sí, vamos a E75, te reto a que hagas eso, vamos a eliminar ahí el T49, voy a ir a E75, si agarro un poco de confianza, voy a ayudar al M10, bueno, voy a eliminar al Panther, ahí la única razón, por la cual rebotamos ese tiro, es porque estábamos arriba de él, y nos pegó en la placa superior, entonces disparó como así, el tiro, entonces estábamos, super angulados, wow, hay un T34 press, ahí atrás, vamos a disparar ahí, esto es básicamente lo mismo con Panther 2, el Panther 88, el Panther 88, como quieran llamarlo, es básicamente lo mismo, realmente, es simplemente castigando al Beckham, mientras va bajando, no quedan solo esos tres jugadores, queda otro, entonces tenemos todavía que ser, relativamente cuidadosos, digo relativamente, nada más, genial, su tiro me destruyó la munición, está acá, está en las ciudades, que me detectaron, ahí fue el TS, vamos a eliminarlo, un Panther M10 de hecho, ah, qué curioso, les digo, aunque no son tanques tan fuertes, muchas personas los usan, para presionar el M10, pero si este tanque, de bajada si llegas a tus 60 kilómetros por hora, pero vean, vean el S75 TS, no se siente mucho más lento que este, y es un tanque muy superior, en casi todos los aspectos, entonces, bueno, logramos ahí sacar una primera clase, con este tanque, y, no es un mal tanque, de nuevo, creo que el arma es, el arma es al tanque, es un arma bastante confiable, solo no tiene, no es tan increíble, en este caso, llega solo a 203 milímetros de penetración, 2400 daño por minuto, el S75 TS, tiene, más o menos, el mismo daño por minuto, o como 30 menos, una cosa así, 310 de alfa, 10 grados de depresión, más penetración, tienes todo eso, en un tanque pesado, que, ni siquiera se siente mucho más lento, que este, y creo que, ahí el gran problema, entonces si, y ustedes podrán decir, pero el S75 TS, es premium, estamos hablando del Panther 88, entonces también es premium, entonces si chicos, eso fue el Rage en vivo, de los Panthers, creo que, les digo, los Panthers 2, si se quedan atrás, me gustaría ver, que los mejoraran un poco, no creo que necesiten, tantas mejoras, como para hacerlos, mucho más relevantes, creo que mejorarles un poco, la potencia del motor, y un poco el blindaje frontal, haría, simplemente para que no reboten, solo tier 7, como pudieron ver, creo que todos los rebotes, que tuvimos, bueno aparte del T49, que no tiene suficiente penetración, todos los rebotes, que tuvimos, fueron de tier 7, no, ningún tier 8, no rebotó, porque prácticamente, eres papel, contra tier 8, y si no eres papel, digamos que eres, lo más cercano a papel, por lo tanto si, creo que el tanque, podría recibir, unas mejoras muy ligeras, para hacerlo, simplemente para ponerlo, al nivel de otros tanques medios, porque, se queda un poquito atrás, en varios aspectos, en cuanto al tier 7, aunque nos fue mal, en el juego, creo que simplemente, es que, fue, creo que el juego, el único juego que perdimos, si fue con el Panther 1, y ahí jugué un juego antes, que estuvo un poco tóxico, entonces decidí, no meterlo en el video, y no fue yo, y no fue yo al tóxico, simplemente, no decidí meterlo en el video, y aquí este Panther, pues, aunque no hicimos mucho, entre comillas, fuimos el segundo lugar, y eso, eso no habla, habla peor de nuestro equipo, que de nosotros, simplemente, el tener a este tipo atrás, y el Nashon, que fue el que más hizo, daño, supongo que intentó hacer algo, simplemente no tuvimos, ningún tipo de apoyo, se colapsó ese equipo, y es un muy buen tanque, es excelente, de hecho, se los he dicho muchas veces, que me encanta este tanque, en el juego, el J Panther, en este momento, es, absurdamente fuerte, el J Panther 2, siempre ha sido fuerte, y los, Panthers 2, aquí me faltó uno, aquí me faltó, el Panther M10, es como un Panther, es literalmente, como un Panther, pero a mí realmente no, es como el equivalente, del Panther 88, al Panther 2, son muy similares, y los Panthers, de Tier 8, pues se quedan un poquito atrás, son malos, no, y siempre me va a importar, bueno, creo que ahí lo vimos, en ambos juegos, logré sacar un muy buen juego, muy buen resultado, con los Panthers de Tier 8, siempre voy a preferir, tener un buen jugador, o un buen tanque, es así la simple historia, de hecho, me ha tocado ver, jugadores con T22, que piensan, que traen el tanque, más roto del juego, de cierta forma, es el tanque, más roto de Tier 10, sí, pero, no logran llegar a mil de daño, porque de todas formas, el jugador, siempre va a marcar, la diferencia, no importa, que tan fuerte sea tu tanque, lo único que hace el tanque, es que te perdona más, entonces, sí chicos, espero les haya gustado, este Rage en vivo, voy a, les repito, voy a ir a grabar, otras cosas, porque tengo que, bueno, ir preparando los videos, para esta fin de semana, espero los disfruten, muchas gracias, de antemano, a todos los que están apoyando, y demás, y pues sí, sin más que decir, nos veremos, en la próxima, que técnicamente, la próxima va a ser, en unos minutos para mí, pero ustedes entienden, hasta luego, la próxima, Gracias por ver el video.